A continuación, la señora Gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego hará entrega a la señora Presidenta de la Nación del decreto que la declara huésped de honor de esta provincia. A continuación, hará uso de la palabra la señora Gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Fabiana Ríos. Buenas tardes. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ante todo y como gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero agradecer en nombre de todo el pueblo puerino que la presidenta de la nación se haya hecho presente aquí, en Ushuaia, capital de nuestras islas marinas, para en este día, el día de los veteranos de guerra, para rendir el debido homenaje a esos hombres que dejaron su vida por la patria y a estos hombres que hoy nos acompañan aquí y que son la presencia viva del compromiso por la causa nacional. Y en ese agradecimiento que hago en nombre de un pueblo como el pueblo de Tierra del Fuego, que tiene a la causa Malvinas como una bandera única de todo su pueblo y de toda su gente, quiero, y en esta responsabilidad de expresar en palabras lo que uno siente, pensaba que decir en este momento privilegiado que tengo de dirigirme a todo el país, a través de nuestra cadena nacional. Y la verdad es que creo que a lo largo de estos 33 años muchas cosas pasaron en relación al tema Malvinas, muchos silencios, muchos olvidos, muchas injusticias. Yo pensaba cuando trataba de expresar qué es lo que iba a querer decir hoy acá y me aparecía permanentemente en la cabeza una canción de Víctor Heredia que cantábamos apasionadamente al inicio de la democracia, una canción que creo que muchos recordarán y que es Informe de Situación. A partir de ese informe de situación me sentí compelida a plantear un informe de situación en relación al tema Malvinas y poder decir que lo que ha sucedido a lo largo de muchos años ha sido grave, pero también lo que ha sucedido en los últimos años ha sido importante. ¿Qué teníamos hace 33 años y qué tenemos hoy? Teníamos olvido, teníamos soldados que volvían escondidos, y hoy tenemos Museo de Malvinas, tenemos Declaración de Ushuaia, tenemos documentos dados a malvinenses, tenemos la posibilidad de malvinizar nuevamente nuestro país. Y esta es una tarea en presente y una tarea en futuro. El reconocimiento a los héroes y el hacer hoy forman parte de ese gran objetivo que es y debe ser construir memoria, construir verdad y construir justicia. La memoria la construimos a partir de los relatos de nuestros excombatientes, de su familia, de su gente, de su historia, a partir de la recuperación de los hechos, los heroicos y los vergonzosos que pasaron en nuestras islas, cómo reconstruimos la verdad, si no a partir de esa posibilidad enorme que tuvimos a partir del informe Rathenberg, de saber qué es lo que había pasado. Y sin duda la justicia la vamos a poder construir cuando desde el derecho internacional, desde la paz, desde las Naciones Unidas, desde el respeto a las normas del derecho internacional, podamos finalmente ejercer la plena jurisdicción en nuestras islas. El monumento con la silueta de nuestras islas que nos permite ver el cielo al otro lado da cuenta de ese hueco y de esa ausencia que en nuestro territorio provincial sentimos. Pero también sentimos la solidaridad de toda la América Latina y de la mayor parte de los países del mundo que acompañan, por razón y por derecho, el reclamo sobre nuestras Islas Malvinas. Esto queríamos decirles hoy a nuestros hombres y a nuestras mujeres, a nuestros excombatientes, a nuestros héroes. Estamos aquí, firmes, en la Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur para decirles gracias. Y en ese gracias, sellar nuestro compromiso de esta causa y renunciarles de todas las fuerzas políticas, independientemente de todas las diferencias en relación a nuestra sigla.